No bajes los brazos, te aseguro todo irá mejor Como dijo el poeta, no tiene premio el que abandona el barco Son cosas del destino de la suerte, andas a ver Pero no me resigno a soñar y a luchar para crecer Vos podrás caerte una y mil veces más Lo importante es continuar Disfruta del viaje, te apurado estás ¿A dónde querés llegar? Ellos no quieren la empatía, no se bancan tu fe Bien saben que en la unión está la fuerza y nuestro poder para vencer Mirarnos a los ojos es sentir el mismo dolor Es una misma rabia, el mismo hombre y a la vez la convicción Que si nos juntamos, no nos detendrán Ese miedo nunca más Ya no nos lastiman, no nos tocan más Por acá no pasarán Deja a los que más tienen Mastiquen veneno Que les duela el amor Que los malos se mueran de miedo Presos de su terror Deja a los que más tienen Mastiquen veneno Que les duela el amor Que los malos se mueran de miedo Presos de su propio terror Mastiquen veneno Deja a los que más tienen veneno Deja a los que más tienen veneno Que les duela el amor Que los malos se mueran de miedo Mastiquen veneno Que los malos se mueran de miedo Mastiquen veneno Mastiquen veneno Mastiquen veneno Mastiquen veneno Mastiquen veneno Mastiquen veneno